No hay nada hoy, no hay nada, no hay nada. Hoy estoy sin desayunar, hoy estoy sin desayunar por la mañana. ¿Qué pasa? Mono Es un motoconcho que nosotros queremos Es un motoconcho ¿Tú quieres? Todos los clientes No, 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 esa gente es mía Esa gente es mía Esa gente es mía Ahora están peleando porque ahí nos va a llevar Espérate Vámonos, vámonos 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 ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? ¿Tú quieres? Oye Yo tengo la gente Igual a la puta Tú 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 Yo soy el mejor en esto, ¿verdad? Si tú me ganas a mí, yo te voy a regalar a tu pasajero mío y no veas que tú no llegas a mi nada. Acuérdate que te tomo yo, que yo gané. Acuérdate que yo perdí una cosa que te iba a partir a la mesa con todo. Yo te iba a matar una tabla. El oso que nunca ha salido conmigo, cuáles son los dos pernos? Si tú me ganas a mí, si tú me ganas a mí, todos los pasajeros míos van a ser tuyos, todos los pasajeros. Todos los pasajeros que ven preparando entonces. ¡Más que yo gané un llame, mi amor! ¡Uno, juega ahí! ¡Já! Jimena! ¡Já ti! 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 ¿Qué? 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 Vemos a alguien ahí. Vemos que tú eres coge. Tú estás haciendo un biennado. Y como partagero. ¿Qué? 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 Y ya seguimos. Ya los iba a matar. ¿Qué? No.